En primer lugar, daros a todos las gracias por estar aquí, una vez más acompañándonos en la presentación de este proyecto, que tiene que ser la transformación del barrio de Parque Alcosa, la transformación de esta zona. El proyecto es muy importante por varios aspectos, porque es un barrio con mucha densidad de población, que tiene un abandono importante, que el proyecto es realizable, porque tiene unos costes ajustados, porque haría mucho bien social, porque medioambientalmente es un proyecto magnífico. Todos esos detalles son los que también nosotros, ahora, una vez que ya se ha producido la rueda de prensa, hacemos hincapié en los medios de comunicación para que entiendan que eso es importante que lo conozcan con sus receptores, sus clientes, sus usuarios. Y ahí empieza y ahí acaba nuestro trabajo, un proceso. Ninguno de los periodistas que trabajan en el equipo de Juan Ignacio Zoido tiene militancia a ningún partido político. Somos todos profesionales independientes. Eso es importante, porque nosotros siempre vemos las cosas con ojos de periodistas. Yo tengo que dar una visión como ciudadano, periodista, y claro, todos tenemos visión política. Todos tenemos visión política. Pero no es una visión política enmarcada en una ideología concreta. No, es una visión política para mejorar la vida a los sevillanos, a los vecinos de esta ciudad. Nosotros cuidamos muchísimo la luz. Cuidamos muchísimo, como te he dicho, el escenario, el sitio, que esté acompañado de vecinos. Y yo en estos cinco años he aprendido que no se puede trucar la realidad. La realidad tiene que existir para que la puedas contar. Cuando un sevillano esté alegre, ahí tiene que estar su alcalde. Cuando un sevillano esté triste, ahí tiene que estar su alcalde. El alcalde tiene que estar en todos los momentos de la ciudad. Y a eso aspiramos, a poder contar en cuatro años la historia de Zoido como alcalde de la ciudad. Y a eso aspiramos, a poder contar en cuatro años la historia de Zoido como alcalde de la ciudad.